Hola a todos los fans de los animales de la extinción, de la cultura china y de las trilogías contemporáneas. Buenas noches, yo soy El Negro y en esta ocasión vamos a penetrar la tercera parte de esta serie de películas sobre el mamífero carnívoro que prefiere comer bambú y que lleva un guerrero dragón por dentro. La prueba de que las terceras partes por lo general siguen a la segunda y de que puedes comer plantas toda tu pinche vida y aún así ser un gordo. Señoras y señores, esta noche en Penetrando la película Kung Fu Panda 3. Entonces, enciérrate en el baño, ponte los audífonos, préndese porrisho y disfruta del show que te da tema para conversar con esa chica mañana en el camión. Desde Acapulco, donde desayunamos bolillo con relleno todos los domingos, esto es Penetrando la película. En el cine hay muy pocas terceras partes que son tan buenas o mejores que las primeras. El regreso del Jedi, Toy Story 3 y La Risa en Vacaciones 3. Y hay muchos motivos, pero principalmente es porque repetir fórmulas ya probadas corta la innovación, corta el crecimiento y suelen verse como producciones diseñadas solamente para sacar dinero de un público cautivo. Cosa que importó bien poco a los amigos de DreamWorks, quienes al grito de Nos mandan la secuela de la secuela de este éxito del 2008. Karate Oso Taekwondo Marsupial Krav Maga Cochinita Ok, Kung Fu Panda Es obvio que hablamos de él. ¿Pero quieres saber si vale la pena darle tu dinero a DreamWorks por hacer esta película? ¿Dinero con el que te puedes pagar un examen extraordinario? ¿Dinero con el que puedes pagarte una clase de Kung Fu real? Entonces, para ti, mis 5 razones para ver Kung Fu Panda 3. Sé que acabo de hablar en contra de seguir fórmulas probadas, pero no es algo que necesariamente se vuelva una experiencia negativa. Mi cuñada dice que en un restaurante, un chef verdaderamente chingón va a lograr que sus platillos sepan exactamente igual cada vez que los prepare. Te lo pongo así. ¿Te gusta el pollo Kentucky? ¿Te gusta la Coca-Cola? ¿Y te gusta que sepan siempre igual, verdad? Es una forma segura de hacer dinero, sirviéndole a la gente lo que ya les gusta. Y si has visto las anteriores de Kung Fu Panda, sabes bien que vas a llevarte. Filosofía china adornando una bonita historia de superación y aceptación, con voces identificables, con peleas espectaculares, llena de color, comedia física e impacto visual. Incluso la espina dorsal de la trama es la misma que las dos películas anteriores. Al Panda Po le encargan una labor más allá de sus conocimientos actuales. Se decide hacerlo asumiendo lo fácil, pero falla en grande. Ganándose el desprecio de sus ídolos, compañeros y ahora alumnos. Después de más intentos y en su punto más bajo de derrota, se abre al conocimiento y aprende una nueva técnica que es justo la que necesita para derrotar al enemigo invencible basado en un animal de la cultura china. Con voz grave y orgullo desmedido. ¿Es como las anteriores emocionalmente sensible? Sí. ¿Es como las anteriores con una trama predecible? Sí. ¿Y vuelve a funcionar en esta ocasión? Apuesta todo tu jodido bambú a que sí. Ok, mira, yo tengo un pedo con Cinepolis. ¿Por qué Chingaustra es Kung Fu Panda, mi puerto, pero solo doblado al español? Ni una puta función con el audio original. En la versión completa disfrutas de las talentosísimas voces de Dustin Hoffman, el siempre chamaco Jack Black, Jackie Chan, David Rose, Angelina Jolie, la risa incomparable de Seth Rogen, Kate Hudson, Jean-Claude Van Damme, J.K. Simmons y el mismísimo Brian Cucinemos Metafetamina en nuestra camioneta, Cranston. You're goddamn right. Mientras que en español latino tenemos a Omar Chaparro. Como la voz del panda po. Por tercera vez. Mira, no digo que el doblaje mexicano sea malo, todo lo opuesto. Es reconocido mundialmente como uno de los más chingones. Pero creo que los memes de Blink contra Netflix explican mejor esta situación. Por cierto, en un hermoso tráfico de influencias, Angelina Jolie y Brad Pitt meten aquí a trabajar a cuatro de sus hijos haciendo las voces de los pandas en la aldea de Po. Al parecer la familia Pitt nunca escuchó que la familia pequeña vive mejor. Esta historia de la vida del panda po siempre ha sido interesante. En la primera película era un joven que entró a un programa de aprendizaje por accidente. Y al final asumió su papel de protector de la aldea. El guerrero dragón. En la segunda ya estaba hecho un guerrero. Pero su autoconfianza se puso a prueba al encontrar a un contrincante más inteligente, más preparado y más letal que él. Aquí tuvo que aprender a dejarse fluir. Y en esta tercera película, ya demostradas que sus capacidades físicas no tenían límite, tiene que aceptar el último reto. Convertirse en un verdadero maestro. Y para esto entiende una actitud universal. Que además de enseñar, los maestros más chingones nunca dejan de aprender. Como decía un profesor de historia en la universidad, entre más aprendo, más me doy cuenta que no sé ni madres. Pocas películas tocan el tema de la paternidad y salen bien libradas, sin caer en sentimentalismos subjetivos o clichés tendenciosos. Pero en esta ocasión, los guionistas lo hacen correctamente. Toman un tema contemporáneo y lo adaptan a una película infantil logrando convencerte que aun cuando la niñez de post fue inusual al ser el hijo adoptado de un ganso, conocer a su papá real, además de un shock, se vuelve un verdadero gusto en su vida. Pues no hay reclamos, no hay rencores, solo felicidad de reencontrarse y ganas de compartir. Aunque la vida real debe ser muy difícil para un niño crecer con un papá sabiendo que no es el suyo, debe ser difícil para el papá que está creando a un hijo que no es suyo, así como debe ser una mierda para el papá biológico no poder ver a su hijo. Para esta cuestión solo hay una verdad universal, un niño siempre necesita a su papá. Si eres como yo y buscas de las películas algo que aplicar en tu vida diaria, la serie de Kung Fu Panda es ideal para ti. Como las fábulas de Sopo o las aventuras de Goku en Dragon Ball, Kung Fu Panda 3 nos llena de filosofía china disfrazada de aventuras de animales antropomórficos. No importa la etapa en la que estés, no importa lo que te dediques en la vida, siempre habrá algo rescatable en esta serie que se te va a quedar pegado en la cabeza aun cuando salgas de la sala. Si eres vendedor ambulante, el universo a veces te manda por caminos aunque no te lo preguntes. Si eres empleado de Loxo, si solo haces lo que sabes hacer, nunca serás más de lo que eres ahora. Si eres mercadólogo, nunca subestimes el poder de una entrada espectacular. Si estás con una bonita en la cama, el tiempo es una ilusión, solo existe la hora. Y si eres político acapulqueño, ¿cuándo vas a entender que entre más tomas, menos tienes? En una demostración de calidad visual soberbia que solamente una empresa de talla internacional como DreamWorks puede hacer, Kung Fu Panda te deja enseñanzas de vida mientras tu hijo se entretiene en la misma sala que tú, lo cual no pasaba desde Los Vengadores, donde tu hijo aprendía y tú te entretenías. Y hasta a punto de estrenarse Batman como Superman y con Zack Snyder como director, es garantía de espectacularidad visual, peleas en cámara hiperlenta y superhéroes con pasiones desenfrenadas. Y en Penetrando la película no podemos esperar para hincarle el diente, porque aquí hago algo que somos fans de Zack Snyder, desde Dawn of the Dead, la mejor película contemporánea de zombies. Palabra. No se olviden de participar por el paquete de promos que Paramount Challenge nos está regalando. Tienen hasta el 10 de abril para compartir este video y obtener la mayor cantidad de likes. La publicación que tenga más likes es la que se lleva a los regalos. Muchas gracias y un saludo a todos nuestros nuevos seguidores de Veracruz, de Ensenada, de Chiapas, de California, de Ecuador, a los paisanos de Guerrero, a los que hacen cosplay en Acapulco y compartieron el video de Deadpool, a las costellas por ser tan chingonamente guapas, y a ti por darle like y compartir este video. You rock, motherfucker. Ya estamos saliendo de la televisión los lunes a las 9 de la noche en Canal 8 de Cable Costa. Así que regálanos tu like en nuestra fanpage del Facebook y recuerda ver todos los estrenos y los episodios anteriores de Penetrando la Película en nuestro canal de YouTube, donde los tenemos así, organizaditos y en Full HD 1080 progresivo. Y si de casualidad les gustan las chicas bonitas con poca ropa, en el Instagram, arroba negrojosele, les comparto las fotos que hago cuando no estamos grabando Penetrando la Película. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso, y además me dicen el negro, negro pero cariñoso. Les mando amor, buena vibra, unos drinks, nos vemos la próxima semana, saludos de Acapulco. Perfecto, ¿sabes qué? Alcánzame el vasito de whisky que tengo ahí servido, ese sí, porfa. Gracias, güey. Y saluda a la cámara, no seas mal pedo, que van a salir invisibles, güey. ¿Por qué tienes amarillo? No se va a anotar. Gracias, güey.